Hola que tal amigos y alumnos de Canemés de Informática Español Vienes a esta nueva clase en un video Ya tengo una herramienta muy útil cuando estás tú realizando alguna investigación O que vas a crear referencias bibliográficas a cualquier tipo de trabajo Y que te piden agregar las referencias o la bibliografía en cierto formato APA normalmente es la edición de la más común Bueno te traigo una página muy útil para que tú generes la referencia automáticamente Ya sea en distintos tipos de formatos Te voy a dejar el link como siempre en la sección del video Y esta página a diferencia de otras Bueno tú puedes buscar aquí el libro Si el libro que tú quieras Estamos poniendo este como ejemplo El de pequeño cerdo capitalista Si tú aquí encuentras este seleccionas un libro Y aquí viene la información Y acá a lo mejor te aparece la cita Para que directamente la copies y la pegues en la donde estás utilizando Buscamos otro por ejemplo de Sálvese Quién fue en el futuro del trabajo en la era de la automatización Tú aquí trata Vienen muchos libros porque cuenta muchas bases de datos Trata de encontrar el que aparezca Sabemos que los datos que debe llevar En otro video les voy a explicar a detalle Cómo construir manualmente las citas formato APA de libros O distintas fuentes de información Pero siempre sabes que debe contener el nombre de autor Bueno el apellido del autor Año Lo que es la editorial El título o subtítulo Entonces trata de buscar alguno que diga ya todo Para que te haga la cita correctamente Y ves como acá te aparece ya directamente la cita Copias Y la agregas a la referencia Porque Bueno si tú estás iniciando esto De la metodología O los trabajos de investigación Nivel medio superior O nivel universitario Pues siempre tenemos la idea de que Cuando investigamos en una página Solamente es poner el link O en un libro solamente poner el título Y bueno En otro video explico a detalle Cómo realizar una referencia Este De libros De revistas De páginas de internet De libros Digitales En formato electrónico Pero bueno Te dejo este link Para que te vayas apoyando Y lo hagas directamente Y viene muchísima cantidad Hay también información de libros Y de otras De revistas De publicaciones de periódicos Aquí encuentras mucha información Te ayuda bastante Y también está en formato Sexta Edición de APA En formato MLA 8 Y en el formato Chicago Entonces Pues ahí viene muy Muy amplio Que tengas un excelente día Y nos contamos En el próximo video Traducto maestro De informática de español